Hola a todos, soy Ángel Marcel Casas, soy administrador de empresas con MBA de la Universidad de Burgos de España y soy miembro de la International Coaching Human Ecology. Me siento honrado y muy feliz de pertenecer a esta escuela, ya que desde que ingresé a ella y tuve mi certificación, potencialicé enormemente mis habilidades, competencias y destrezas, no solamente de manera profesional, sino también personal. Y actualmente me desempeño también desarrollando fuerzas de ventas, directores comerciales y he logrado más de 1.500 nuevos profesionales en el mercado de las ventas y con gran crecimiento personal, profesional y de vida en cada uno de ellos. Muchas gracias a mi escuela por permitirme ser miembro de ella. Muchas gracias.